Muy buenas noches, señoras y señores. Esta es una semana crucial para debatir, escuchar, proponer, lanzar ideas que tengan que ver con esta mayoritaria representación de la población paraguaya. 60% del país tiene menos de 30 años. Sin embargo, no está representada esa mayoría donde debiera, donde tendría que impactar para proponer un cambio real en el país. Cuando vemos a nuestros jóvenes en relación a los proyectos del país, seguimos hablando de ellos y con ellos acerca de una propuesta hacia el futuro, cuando en realidad son el presente de esta nación. Los héroes de nuestra independencia tenían menos de 25 años. Los que empezaron a cambiar nuestra patria eran menores de 30 años. Esta es la primera generación de paraguayos que ha nacido fuera del cautiverio. Yo he nacido bajo una dictadura, mi padre, mi abuelo, mi viceabuelo y mi tatarabuelo. No hemos conocido la libertad desde el inicio de nuestros primeros años. Ahora ustedes tienen la posibilidad desde 1989 para construir en democracia y en libertad el país que ambicionan y el país que queremos. Vivimos en una etapa de opacidad y de oscuridad de nuestros jóvenes, a los que tendríamos que comenzar a iluminar a partir de gestos, actitudes y hechos que consideremos relevantes y que transformen. Necesitamos luces, necesitamos proyección, necesitamos que la mayor cantidad de referencias iluminen el país que ambicionamos. Necesitamos pensar que el Paraguay puede salir de la oscuridad e iluminarse con esta manera, de esta forma para proyectar esa juventud que queremos y esa juventud que ambicionamos. Gracias a ustedes por estar esta noche memorable en vísperas del Día de la Juventud. Gracias por llenar este teatro municipal, por estar presentes para decir aquí estamos y queremos proponer un salto desde la oscuridad hasta la claridad. Queremos reencontrarnos los paraguayos con las ideas, las propuestas y los éxitos de ustedes y de ellos, de estos jóvenes exitosos que nos proponen y nos promueven un país diferente, con ellos estaremos haciendo el programa de En Contexto esta noche a través de Noticias Paraguay. Cuando entendamos que detrás de estas luces existe la iluminación de un país nuevo que ambicionamos, cuando toda esta multitud que llena este teatro por donde han pasado tantas épicas de nuestra patria propongan y entiendan el país nuevo que queremos, evidentemente estaremos ante un país completamente distinto y diferente. Los griegos cuando tenían grandes dificultades en sus momentos históricos recurrían al teatro. Ahí en las representaciones se encontraban fuentes de inspiración que les permitían comprender el momento y el futuro. Este es un momento en el que vamos a representar el país que queremos y las propuestas de futuro que ambicionamos. Por eso, en este reality de la realidad, donde proponemos, donde planteamos y en donde vivimos el éxito de cada joven, queremos con este fuerte aplauso dar la bienvenida a 10 jóvenes talentosos. En una de las áreas más importantes de la historia de los jóvenes es la historia de la política. Y desde allí uno dice cuándo nuestros jóvenes ocuparán todos los espacios políticos que queremos y que ambicionamos. Cuando un joven se levantará de la platea y dirá nosotros estamos aquí para cambiar esta patria, para plantearnos una propuesta distinta, para mostrar que todavía en el Paraguay podemos transformar esta nación de gente joven, pero con mentalidad vieja desde la proposición del poder en algo que sea diferente y distinto. Cuando alguien levantará el brazo, separará y explicará a ese país. Cuando entre ustedes veremos a alguno que nos diga cuál es el país que ambicionamos y cuál es el país que queremos. Tenemos a uno en el teatro. Ese momento ya llegó mi querido doctor, si me permitís. Mi nombre es Carlos Becker. Quería compartir con ustedes una pequeña historia. Corrí el año 2006, ingreso a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción con los ideales bastante encendidos en mi paso por la coordinación de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios. Ingreso a la Facultad de Derecho y vivenciando ya todas las precariedades de la educación superior pública. Docentes que no se iban a dar las clases, sillas en mal estado, hablas en mal estado, hablas totalmente abarrotadas cuando había clases. Y con la duda que iba surgiendo en mi cabeza y en la cabeza y en la mente de varios compañeros, ¿dónde se va la plata que el Estado pone para la Universidad Pública de Calidad? En el 2008, un aumento intempestivo de los aranceles de la facultad. El 150% de los aranceles tenía planeado el Consejo Directivo de Aumentar la Facultad. Y eso evidentemente activó una alarma en este grupo de estudiantes que empezamos a cuestionar las cosas en la facultad. ¿A dónde se va esa plata? ¿Para qué esa plata? Y empezamos a investigar. Empezamos a investigar, nos reunimos con técnicos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Hacienda, del Congreso Nacional, de la Comisión de Presupuestos. Y empezamos a cruzar los datos y decir, bueno, ¿a dónde se va esto? ¿Se va al libro? ¿Se va a aulas? ¿Se va a profesores? ¿Se va a salario digno? No. Se va a bonificaciones, se va a gratificaciones, se va a salario de funcionarios, de docentes afines al decano de turno. Entonces, ¿qué hicimos? Nos armamos con unas buenas computadoras, con un buen PowerPoint y empezamos a ingresar clase por clase a contar nuestra verdad, clase por clase en las ágoras, en los patios de la facultad, a contar nuestra verdad objetiva, documentada, real, y a concienciar en este largo proceso de concienciación de los compañeros sobre en qué se estaba gastando la plata, que era a todos, que eran nuestros padres, que era nuestra. Haciendo de corta la historia, al Consejo Directivo, evidentemente no le gustó mucho este proceso de empezar a cuestionar, me hicieron un sumario exprés sin posibilidad de defenderme y me echaron de la facultad. Terminé el cuarto año expulsado de la Universidad Nacional de Asunción, salí un poco menos, como un poco menos que un paria, pero con la frente en alto y con los ideales bien puestos y que no claudiqué. Terminé la carrera de Derecho en la facultad de la Universidad Católica, cursando 65 materias en dos años, pedí permiso en el trabajo, terminé en dos años toda la carrera. Me recibí de abogado, doctor, me fui a estudiar afuera, hizo una maestría en el 2014, una maestría en Administración Pública, hizo una maestría luego en Leyes y Finanzas en Alemania, y volví a mi querido Paraguay. El año pasado, de diciembre, el Gobierno Nacional me invitó a formar parte de la Administración de Petróle Paraguayos, Petropar. Hoy en día, con 30 años, soy el gerente más joven de Petropar, acompañando un poco esta gestión de la empresa que hizo que bajen los precios del combustible, que hoy lleva el gas a los barrios a un precio muy accesible. Y desde mi humilde posición, colaborando un poco con esta empresa y trayendo un poco mi granito de arena a la construcción de un Paraguay mejor, doctor. Así que, si en algo, algún mensaje, puedo colaborar esta linda noche, es decir, a todos los jóvenes, estudien, fórmense, la vida nos va a dar oportunidades, y nosotros tenemos que tomar esas oportunidades. Gracias, doctor, muy amable. Muchas veces, Carlos, me gustaría hacerte una pregunta. Cuando uno se enfrenta ante un reto de este tipo y dice, ¿puedo perderlo todo si lucho por algo ético, algo que vale la pena? ¿Qué es lo que hace que un joven se anime a hacerlo, a hacer ese salto al vacío para encontrar algo de justicia? Mi querido doctor, si vos me preguntás, yo te diría, jamás vamos a perderlo todo, porque ¿qué es lo todo? Es lo que somos nosotros. Si nosotros nos negamos nosotros mismos, negamos nuestros propios ideales, negamos lo que nosotros creemos, pero con confianza, estamos convencidos de lo que creemos, ¿por qué vamos a perder? Al contrario, uno puede estar pensando, o la gente de afuera puede estar pensando, no, este es un loco, este se va a pelear contra la pared, este se va a pelear contra el decano, este. Pero al contrario, si nosotros tenemos estos ideales y estas convicciones bien fuertes, en el largo plazo vamos a ganar, porque la gente nos va a reconocer lo que nosotros estamos haciendo y va a reconocer la integridad y la honestidad de nuestros ideales. Así que yo creo, doctor, que a la larga esos ideales y esas convicciones van a resultar en beneficio también de uno mismo. ¿Por qué no tenemos más jóvenes participando en política? ¿Por qué los jóvenes no votan? ¿Por qué electoralmente siguen siendo una cifra menor entre 18 y 30 años? Y creo, doctor, que nosotros como jóvenes tenemos que dejar solamente de votar y tenemos que empezar a participar. Tenemos que dejar de ver a la política solamente como un día que te vas y elegís a tu candidato preferido, porque al final y al cabo, si no tenemos candidatos favoritos, pensamos que todos son los mismos, porque nosotros no somos los actores principales y nosotros no somos la cara en esa papeleta. Y nos votamos nosotros mismos. 70% de la población menor de 30 años. Creo que este es el momento en el cual tienen que surgir más candidaturas juveniles, más actores juveniles, en los partidos tradicionales y también en nuevos espacios de poder y movimientos sociales, organizaciones sociales. Y creo que tenemos que ser nosotros los actores. Si no nos gusta nadie, entremos nosotros a la cancha y juguemos el partido. Ahora, cuando la gente dice, tengo los mismos candidatos de siempre y no tengo opción, ¿qué hago? Y haces lo que te digo, doctor. Tenés que entrar a la cancha y tenés que jugar al partido. Tenés que jugar al partido. Muchas veces, como digo, a nosotros nos parece, quizás de afuera, que todos son lo mismo, que todos están para transar, que todos reciben dinero, que todos hacen leyes porque algún interés tienen en ese proceso. Pero, ¿quién mejor es que nosotros, jóvenes de 25 años, o 24, o inclusive menos, para entrar a la cancha? Ustedes saben que 25 años es la edad mínima que exige la Constitución Nacional para lanzarse a diputados, por ejemplo. ¿Por qué jóvenes de 25 años están lanzando a diputados? ¿Por qué jóvenes de 20 años están lanzando a intendentes municipales, aconsejales municipales? Las leyes no permiten y nosotros somos mayoría. Así que en la medida en que esta mayoría, así como decir, idealista, convencida, fuerte, se baje a la cancha y juega el partido, yo creo que este país va a cambiar, doctor. Un aplauso a Carlos Béquer. Bien, malo. Joven abogado. Correcto. Enfrentó la injusticia, propuso, planteó y cambió. Hay unos versos de un gran poeta argentino que decía, el día que los hombres sean libres, la política será una canción, como Kiara nos propone en este momento. Realmente una de las más talentosas pianistas del Paraguay. Un aplauso para ella. ¡Gracias! 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 Chiara Deodorico, gracias por estar con nosotros esta noche. Hay un tema de un gran compositor paraguayo que nos gustaría que nos acompañaras también esta noche con nosotros. ¡Gracias! 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 ¿De Juan Carlos Moreno González? ¿26 años? ¿Y en cuantos escenarios del mundo? ¡Muchos! Por suerte, hasta ahora he tocado en en más de 22 países. Varias oportunidades en algunos y en algunos, solamente una vez. ¡¿Cuál es la clave de una persona que quiere dedicarse a ser pianista? La clave son varias. La primera es la responsabilidad. La disciplina. La perseverancia. la concentración, son todos valores que yo tuve que aprender desde muy chiquita, desde cuando empecé, a los cuatro años, de a poquitito iba aprendiendo estos valores que son muy difíciles, pero el músico profesional tiene que desde el comienzo tener muy presente todos esos valores. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es la fuerza interior que te hace trabajar en esto todos los días? Y es mi pasión, como dije recién, que desde chiquita fue mi vocación, empecé como un juego realmente desde la panza de mi madre, nací en un hogar familiar lleno de música y estuve inculcada en eso siempre. Y realmente esa es mi pasión, nunca dudé dedicarme a otra cosa, fue lo que la vida me llevó. Por suerte tuve esa bendición de que nunca me tuve que preguntar, a ver, ¿qué voy a seguir? Porque ya estaba en eso y es mi vocación totalmente. Cuando la gente te dice, deja todo esto, ¿qué te vas a dedicar a la música en un país que no da reconocimiento a los artistas de tu talla? ¿Cómo respondés? Realmente es difícil, tengo que admitir que es difícil. Culturalmente el Paraguay está mejorando mucho, pienso que está mejorando mucho, pero aún le falta, le falta bastante. Pero yo tengo fe de que va a seguir mejorando y que cada vez de a poquitito va avanzando y pareciéndose o similar a otros países, por lo menos de Latinoamérica. ¿Cuál es el gran teatro que tocaste y que te maravillaste cuando estuviste en ese sitio? Por ejemplo, uno de los más emotivos tal vez fue cuando toqué en el Vaticano, por una cuestión también religiosa, cuando fueron muchos padres, gente familiar al Vaticano. Fue un concierto muy emotivo, estuvo en la mano derecha del Papa Francisco. También en Rusia fue otro recital que di que fue muy emotivo por viajar hasta Rusia, realmente no me lo esperaba. Fue una grata sorpresa y además fue un concierto emotivo porque además de tocar sola, también tocó con una orquesta muy importante de Moscú. Entonces fue un concierto también que tuvo un plus. Cada concierto siempre es distinto, pero algunos tienen una adrenalina distinta. Chiara dice que tocar el piano es como una experiencia matemática, hay que ser muy preciso, y que sería muy importante que los abogados estudiáramos piano para que armónicamente entendiéramos mejor el sentido de la justicia. ¿Encontrás alguna relación entre la música, la armonía, el piano y la justicia? Sí, la matemática sobre todo también, tiene mucho que ver. Incluso cuando empezamos a estudiar las partes teóricas, hay muchas cosas que vienen de la matemática. Así que sí, hay mucha similitud. También con los médicos, también dice que siempre... ¿Qué sentido? Y siempre los médicos, como por ahí hay tanta ciencia, necesitan un poco de arte, y siempre tienen como muy similar... No sé si hay algo científico, pero sí como que tienen mucha afinidad con la música, por lo general los médicos. Y también con la belleza. ¿Cuál es la belleza del Paraguay que querrías ver alguna vez florecer realmente? Yo me imagino de aquí a unos años que el Paraguay vaya de poquitito valorando un poco más a la gente que se dedica al arte, que tenga más oportunidades, que podamos tener más cosas para hacer aquí y no tener que salir afuera necesariamente. Hoy en día he mejorado mucho, pero cuando yo salí del Paraguay para seguir formándome, que fue en el año 2009, que fue hace poco... ¿Tenías cuántos años? ¿Cómo, perdón? ¿Cuántos años tenías? Y tenía 18, acababa de terminar el colegio. Y me tuve que ir afuera porque no había todavía en ese momento universidad. Ahora ya las hay, y hay bastante. Pero aún falta mucho más para que el Paraguay pueda solventarse culturalmente y que se iguale a otros países. Está mejorando, pero todavía falta que tengamos el apoyo como necesitamos. ¿Cuál es el Paraguay que querés ver dentro de 10 años? Y me imagino que este teatro como hoy está repleto, que por ejemplo la semana pasada yo toqué acá, hubo muchísima gente, pero me imagino que toda esta misma gente venga en cada concierto y cuando dé un recital solo, también que sea apoyado, que venga la gente, que colme este teatro como hoy y que no sea difícil que la gente venga y que nos apoye. Gracias a Kiara Dodorico con este aplauso. Muchas gracias. La despedimos. Luego de expresar su testimonio de éxito, de trabajo y de esfuerzo. Emilio Schuber está con nosotros también aquí en el Teatro Municipal. Emilio Schuber es un joven que nos cuenta una experiencia que ha tenido en el interior, ha trabajado en la conformación de una empresa y muchas veces los jóvenes se encuentran ante el reto de cómo desafiar la formación de una empresa que es en realidad un conjunto de valores, no es simplemente el deseo de construir algo, sino por sobre todo es la proyección que uno quiere hacer para que estas cosas se construyan de manera colectiva. Y a veces en el interior es una cuestión todavía más compleja y más difícil. Así que a Emilio le pido la posibilidad que pase aquí al teatro junto a mí para conversar de lo que ha sido esta proyección en un pueblo del interior de nuestra República y en donde ha tenido que enfrentar el reto de construir desde un espacio privado un lugar de proyección no solamente de tipo personal, sino también, por qué no, de algo que realmente sea válido y trascendente en su vida y en su persona. Buenas noches, Emilio. Muy buenas noches a todos los presentes. Soy Emilio Schuber, nací en Asunción, estuve hasta los 20 años y hace cuestión de seis años y medio decidí ir al campo. Estoy trabajando en la zona de San Pedro. Como todos saben y piensan, San Pedro es una zona conflictiva. Bueno, y eso es lo que nos ayuda mucho a enfrentar los problemas, salir adelante. Yo estoy trabajando en una sociedad ganadera. Soy la tercera generación trabajando ahí. Estoy como director en esta sociedad. También estoy contratando muchos jóvenes para trabajar. Y me gustaría que hoy en día la juventud tomara un poco más en serio el tema del estudio. Yo ingresé a la carrera de ingeniería comercial, terminé, tuve problemas también en la facultad. Me tocó hacer un módulo en Santa Rosa, la Guarabi, otro módulo en San Pedro. Eso significa 100 kilómetros de distancia, ¿verdad? Pero lo que me llevó adelante a terminar mi estudio fue que, a lo personal, yo voy que cuando tenemos un emprendimiento o un proyecto, estamos ejecutando, lo que nos ayuda a terminar es la constancia. Y es una cosa muy importante, que es un valor que debemos tratar de aprender. Ahora, ¿qué es lo más importante cuando uno decide construir una empresa? ¿Cuál es el valor principal que uno debe pensar cuando se trata de presentar un producto? Bueno, yo creo que lo más importante sería apuntar a un objetivo y trabajar derecho a eso. El venir de Santa Rosa a la Guarabi, que es el lugar donde te encontrás una zona de conflictos en este momento. ¿Cómo vive la sociedad esa cuestión de, por un lado, el EPP, el terrorismo, el secuestro, y por el otro lado, el de construir una empresa, como el caso tuyo? Bueno, y así como decís, doctor, estamos en una zona muy conflictiva. Lo más importante a nosotros, lo que nos ayuda a seguir trabajando, es saber estar en la zona y simplemente concentrarnos en lo que hacemos. ¿Y cómo enfrentar esa violencia que existe allí? ¿Por qué hay violencia en el norte del país? Bueno, ya es una cuestión que no sabría explicarte eso. ¿Y cómo lo sentís, cómo lo vive la gente joven? ¿No tenés miedo a ser secuestrado? Y yo creo que ya iba a ser secuestrado, si era el objetivo. Y lo que yo veo es que a muchos jóvenes hoy en día les es más fácil unirse a un grupo criminal antes que tomar una carrera y un trabajo en serio. Yo creo que en el campo hay mucho futuro, solamente que nos falta un poco más de jóvenes capacitados. Gracias, Emilio. Un aplauso para Emilio Schuber, que viene de la zona de San Pedro de nuestra República a dar un testimonio y un deseo de encontrar también una forma de proyección diferente del país. Aquí, desde el Teatro Municipal, en esta gran fiesta del conocimiento, del intercambiar experiencias y también proyecciones de futuro, en transmisión para Noticias Paraguay, para el programa En Contexto. Hacemos una pausa y luego otros relevantes testimonios en estas vísperas de la juventud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!